Buenas noches No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene el Luis Ayer de haber nacido en el Liano? Mejor andar en Guarache, con Choco Americano ¿Qué culpa tiene el Luis Ayer de haber nacido en el Liano? ¿Qué culpa tiene el Luis Ayer de haber nacido en el Liano? ¡Vámonos! Ya lo voy a hacer para la gente que la sabe, se me lo vayan ¡Vámonos! ¡Ganuto! Le encontraste al confesor, que yo antes quería ya sope Pero me robó tu amor, la Virgen de Guadalupe ¡Vámonos! 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 Cada vez que vengo a verte, aumenta más mi pasión ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!